Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Me corto los brazos pa' romper los lazos que hicimos en noches cantientes Velos y tragos me enciendo, me apago hasta porque yo trobo en tu mente Ando desvelado por lo que he pasado esperando que llegue mi muerte Eres un recuerdo, estoy loco, estoy cuerdo, si quiero me largo pa' siempre Perdientes cuando dices que metas temor ¿Qué sientes al saber que todo esto dolió? Pretende revivir algo que ya murió ¿No entiendes? Aquí el malo no se oye Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí No me duele, ya no siento, se robó mis sentimientos Droga en todo mi cuerpo, destruyendo pensamientos No me quiero por completo, no como mis alimentos Lastimarme me arrepiento, solo en los malos momentos Odio a tu vanidad, que siga tu claridad Fuimos todo, ahora polvo que consuma oscuridad Dime si fue de verdad, cuando hablamos de la alzad No me llores y me muero, al principio fue mi plan Lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Hey baby lo siento, en serio me arrepiento Desde aquel momento en el que me perdí No es que esté contento, desde aquel momento Babe ya no me encuentro, siento que morí Purchase your tracks today Siempre tienes, siento que morí Que me��вин pero necesito Sino no me encuentro, siento que morí